Se produjo un corte de reja en una pieza y desde allí se inició este proceso de fuga. Hay que saltar el primer perimetral y luego saltar un segundo perimetral. Entre ambos cercos existe una concertina en el piso, que es como un alambre muy agresivo de púas. La policía técnica estaba tomando un relevamiento al detalle a efectos de poder determinar de qué modo pudieron sortear esa valla, que es difícil. En principio, en horas de la noche en la zona había niebla, pero son las cosas que intentamos despejar. Entre otras, la hora precisa en que se produjo el evento. ¿Hay funcionarios indagados y cuántos hay? Los funcionarios de los turnos, se produce cambio de turnos sobre las 7 de la mañana y se está haciendo la investigación sobre los del turno de la noche y los del turno de la mañana. ¿Cuántos son en total entonces? En total son unas 12 personas.